Voy a aprovechar en estos momentos para enviar mi solidaridad a Julio Hernández López, a Julio Astillero y a su equipo de producción. Me estoy enterando, mire, y nada más para aclarar, Julio Hernández López y su servidor nos hemos agarrado del chongo. Salimos mal, perdimos las amistades, pero hay cosas más importantes que el ego personal, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Y creo que esos golpes censuradores que en algún momento hemos sentido nosotros, ahora le toca lidiar con eso también a Julio Hernández López. Me estoy enterando que los han suspendido una semana en su canal de YouTube y que estarán transmitiendo desde Facebook y desde Daily Motion. Miren, muchos me van a criticar, van a decir, oye Vicente, lo que no hacen los otros por título no me importa. A mí lo importante, para mí lo importante es que me guíe mi conciencia y yo quiero estar con la conciencia tranquila. Cuando critico, critico. Cuando reconozco, reconozco. Cuando me solidarizo, sin regateos. Ojalá que YouTube le regrese el privilegio de transmitir en vivo y en directo a Astillero, en su Astillero Informa y a su equipo de producción. Qué tristeza que sigan estos golpeteos. No sé por qué los han tumbado. No sé por qué los han castigado para no transmitir una semana en YouTube. Pero vaya desde esta trinchera independiente, humildemente, nuestra solidaridad. Voy a la pausa comercial y regreso con más.